Hola, hola, aquí andamos, ya se hizo costumbre esto, y aquí andamos jugando de fútbol, un montón de raza, un montón de compas, amigos, amigos, vamos a jugar un ratito ahorita, esa no, les mandamos un abrazo a todos y a sacar más música también, ya la semana que entra, me pongo a grabar otro video musical que tengo que sacarles de otro corrido, y más combias y más rolitos para todos, un abrazo. Guchi, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche, cabana y mañana, ea, ea, vámonos todos a la peda, ea, hay que agarrar la borrachera, ea, ya les mandé la ubicación. Ea, ea, mira a esa güera como lo menea, baila de espaldas junto a la morena. Guchi, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de dama. Guchi, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de dama. Guchi, pantalón Guchi, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de dama. Guchi, pantalón Guchi, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de dama. Y aquí andamos saludándolos ahora, pues tómala. Aquí andamos con los perdedores. ¿Listo? ¿Cuántos quedamos para entonces siempre? Son dos. No, 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 cuatro o dos, ya ganamos al último. Pero va la revancha, un abrazo para todos, ganamos nuevamente. Ya nos hicimos futbolistas, hombre, que no somos buenos, pero ahí les hacemos la lucha.